El Dios de la Esperanza De gozo y de paz en la fe Hasta rebosar la esperanza Por la fuerza de su Espíritu 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 El Dios de la Esperanza Nos llene de gozo y de paz en la fe Hasta rebosar la esperanza Por la fuerza de su Espíritu 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 La fuerza de su Espíritu